Uh, yeah, yeah, chagua Twister, la, 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 el rey, el rey Tú sabes, que te duele, que te duele corazón Yo sé que a ti te duele, que no puedas olvidarte de mi amor Porque todavía me quieres, yeah, que la rabia que te falle el corazón Al momento de olvidarme, yeah, que no puedas conseguir un nuevo amor O tal vez un amante, yeah, lo que pasa es que no entiendes corazón Que amor viejo no se olvida, yeah, que yo fui quien te enseñó del amor Yo fui todo en tu vida, yeah, ahora dime por qué huye corazón Por qué buscas la salida, yeah, mejor te lo dejo dicho en mi canción Tú a mí nunca me olvidas Dime de qué te sirve decir que no me amas Si por dentro te mueres, tú estás enamorada Sabes que soy tu grúa, esa que a ti te gala La que te pone el gancho cuando estés mal parqueada Ah, de qué te sirve decir que no me amas Si por dentro te mueres, tú estás enamorada Sabes que soy tu grúa, esa que a ti te gala La que te pone el gancho cuando estés mal parqueada Lo que pasa es que no entiendes corazón Oye, que amor viejo no se olvida Ah, que yo fui yo quien te enseñó del amor Yo fui todo en tu vida Ah, ahora dime por qué huye corazón Por qué buscas la salida Ah, mejor te lo dejo dicho en mi canción Tú a mí nunca me olvidas Dime de qué te sirve decir que no me amas Si por dentro te mueres, tú estás enamorada Sabes que soy tu grúa, esa que a ti te gala La que te pone el gancho cuando estés mal parqueada Ah, Alberto, sobrino y el jolly Le abriarte, Ricky Flow, Twister, Twister Ay, na' más Tú sabes muchacha, que te vuelvo loca Que cuando te toco, a ti te provoca Que yo sea tu grúa, pa' que te remolque Y te lleve donde quiera, pa' que te lo goce Tú sabes muchacha, que te vuelvo loca Que cuando te toco, a ti te provoca Que yo sea tu grúa, pa' que te remolque Y te lleve donde quiera, pa' que te lo goce Dime de qué te sirve decir que no me amas Si por dentro te mueres, tú estás enamorada Sabes que soy tu grúa, esa que a ti te gala La que te pone el gancho cuando estés mal parqueada Ah, tú sabes muchacha, que te vuelvo loca Que cuando te toco, a ti te provoca Que yo sea tu grúa, pa' que te remolque Y te lleve donde quiera, pa' que te lo goce Tú sabes muchacha, que te vuelvo loca Que cuando te toco, a ti te provoca Que yo sea tu grúa, pa' que te remolque Y te lleve donde quiera, pa' que te lo goce Que yo sea tu grúa, pa' que te lo goce Que yo sea tu grúa, pa' que te lo goce